Fue Playas Doradas, Sierra Grande, también las Grutas, la zona del puerto, por eso también está en la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción. Señoras y señores, llega Claudio Parra. No, yo no quiero. Quiero quedarme como la lluvia, que dura solo un suspiro sobre la tierra. Quiero quedarme en las aguas del mar, tal vez me sirva para continuar la eterna esfera de mi libertad. No, yo no quiero quedarme como el verano, que se desgasta de viento sobre las piedras. Quiero ser agua del río que va, tal vez me sirva para continuar la eterna esfera de mi libertad. Yo soy el último canto de mi raza vencida. No deseo venganza, ni te guardo rencor, solo quiero dejarte mi consejo sentido. Si el jardín te molesta, nunca mates la flor. Nunca mates la flor, pues el silencio no ha de ser perceptible sin perfume. ¿De qué sirve el río sin corriente, para qué los ñandúes sin el viento, ¿De qué sirve el zorro sin la liebre, para qué, para qué tu corazón, si no eres gente? Yo soy el último canto de mi raza vencida. No deseo venganza, ni te guardo rencor, solo quiero dejarte mi consejo sentido. No deseo venganza, ni te guardo rencor, solo quiero dejarte mi consejo sentido. A ver las palmas, este canto es para la gente de la meseta de Somuncura. Ahí va, ovejero y chulenguador para todos ustedes. Cuarto de campo charqueado, cocina de esquinador, van asomando despacio, por las cendicas los rayos del sol. El ópero en el palenque, hemos alado espera el sudor, ya está llegando pariente, la temporada del chulenguador. Es tuya la Patagonia, es tuyo el viento y el sol, oleando algún cuburro, revive tu corazón. Paisano de la meseta, ovejero y chulenguador. Oh, 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 oh... ¡Epa! ¡A ver esas palmas, la mano! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tranco y troteo una lengua, hacer un rumbo con Quilimbay Como viendo son dos gallos y un ovejero que le falta hablar Ya va pegando la vuelta, contento en su acardecer Las penas en las maletas y por delante la vida y la fe Es tuya la Patagonia, es tuya el viento y el sol Bollando algún lujudo, revive tu corazón Paisano de la mecera, ovejero y tu lequeador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Lamarque Y como dijo el amigo acá, venimos de la costa, venimos de San Antonio Este Que es el lugar tan maravilloso que tenemos en nuestra costa rionegrina Las Grutas, el puerto de San Antonio Playa Doradas, Sierra Grande, ese lugar que dio tantos valores Y bueno, aquí estamos compartiendo una noche de folclore Trayendo la música nuestra, la música de nuestra Patagonia Así compartimos nuestras vivencias, nuestra música, nuestras costumbres Y le cantamos a nuestra gente de Río Negro Que cada vez tenemos que amar más a nuestra provincia de Río Negro Porque tenemos una provincia bellísima Así que, ¿vamos con otra? Y seguimos con los caanis, ¿eh? Le vamos a cantar a esta ciudad de San Antonio Este El puerto y las grutas Y ahí venimos Como no iba a cantarte Después de tanto vivir Hoy mi corazón me manda Y mis manos comienzan a escribir Hoy es invierno y la noche Me ha acompañado en mi cantar Un puñadito de estrellas Suave brisa Aroma fresco del mar Sí, te canto San Antonio Cuna de pescadores Con tus sueños trenzados en tus redes Sí, te canto San Antonio Con tu cuerpo de leche Y la truna florece en tu rompiente Con su azul Protege a mi gente ¡Adiós! Ahí va Ahí va Muchas gracias Es tierra de gente gaucha Donde habitó el patagón Entre olivillos y matas Descubre el viento Descubre el viento Tu rastro de cazador Con tu canal de agua pura Con esos rieles del tren En la costa rionegrina Santo es tu nombre Y tú quisiste que esté ¡Vamos! Sí, te canto San Antonio Una de pescadores Con tus sueños trenzados en tus redes Sí, te canto San Antonio Con tu cuerpo de leche Y la truna florece en tu rompiente Con su azul Protege a mi gente Con su azul Protege a mi gente Con su azul Protege a mi gente Muchas gracias Quiero contarles Que no saben lo feliz que me puse Cuando recibí la invitación Para venir a cantar a este lugar Este lugar que tengo tantos amigos Que tengo tantos, pero tantos amigos Con respecto a las carreras de caballo Gineteadas Partidos de fútbol También estuvimos compartiendo Parte de nuestra adolescencia Con el señor intendente Y Con Sergio Hernández Y la verdad que haber recibido Esta invitación Les juro que Estoy muy emocionado Y es una de las fiestas Que no me voy a olvidar nunca De haber estado por primera vez aquí Así que Les voy a regalar Un tema que Que se titula El segundo disco Que tengo grabado Lo compuse este tema Cuando fui a cantar a Buenos Aires A representar a nuestra provincia De Río Negro En el Bicentenario Esa fiesta tan grande Que De los 200 años de la patria Cantando en la 9 de julio Pero estuve una semana En Buenos Aires Y ya no daba más de ganas de venir Así que Antes de tomar el taxi Para llegar a Retiro Para tomar el colectivo Hacia mi Hacia mi pueblo Nacieron estos versos Estos versos nacieron en Buenos Aires Así que Para todos ustedes Ya iré Hoy Tan lejos de mi pueblo Escribiré Pensando en aquel bello atardecer Cuando quiere la luna Desde el mar aparecer Aquí Es todo lo que puedas precisar Pero me falta el aire en soledad Cuando te busco cielo Y parece que no estás Ya iré Ya iré Espera Patagonia Un poco más Que mi alma No te deja de llamar Porque mis ojos Hoy no pueden Ver el mar Ya iré Buscando aquellos cerros De mi piel Los pájaros La nieve Y volveré Celeste y blanco Yo te juro Volveré El mar El mar Taese Hoy los ruidos me confunden otra vez Mi mente no los puede detener Va todo tan deprisa que distinto amanecer Aquí también es Argentina igual que allá Pero me falta el campo, el carillal, el viento, la meseta Mis caballos, mis caballos y mi paz, sí señor Ya iré, espera Patagonia un poco más Que mi alma no te deja de llamar Porque mis ojos hoy no pueden ver el mar Ya iré, buscando aquellos cerros de mi piel Los pájaros la tienen y volveré Celeste y blanco, yo te juro Yo te juro Patagonia, volveré Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir compartiendo Nos queda poquito tiempo, pero bueno Y como les decía Que le estamos cantando A nuestra Patagonia Vamos a seguir cantándole Hay temas Estos fueron tres temas míos Y tenemos temas también de Don Hugo Jiménez Agüero Con los que compartí desde el año 90 Escenarios, Cosquín, Televisión, Canal 7 Ese amigo entrañable que se nos ha ido Y que nos ha dejado un camino abierto enorme Así que, vamos a seguir Una canción muy bonita que la conoce Una chorrillera, a ver Esta me acompaña desde mis comienzos Soy puestreo del lugar Chulequeador y leonero Si habrá aguantado un evasote Que tengo blanco el sombrero Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Seguro me ha de encontrar Desde el verano al invierno Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Paisana que me hace falta una compañera Me tengo por tomador Entre unos cuantos paisanos Paisana que me hace falta una chorrillera Cuando el temporal es largo Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Dicen que solo al tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Dicen que solo al tucutucu me voy cantando una chorrillera Muchas gracias Gracias por el silencio y gracias por los aplausos Y vamos a seguir con esta música de la Patagonia Hasta que las velas no ardan, paisanos Esto no lo voy a abandonar nunca Todos dicen que tienen un norte Yo tengo un sur y una cordillera Y un mar hermoso y un valle extraordinario Esto es lo que tenemos que cuidar Y cuando hablamos de nuestra provincia Hablamos de nuestros pueblos originarios Hablamos de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos Que hicieron todas estas chacras hermosas Que tenemos en nuestro valle Pero nuestros pueblos originarios Siempre tenemos que acordarnos, paisanos, hermanos míos Que nuestros indios, tehuelches, mapuches Araucanos, los que sean No usaban la cabeza tapada Usaban una vincha en la frente nada más Eso es lo que tenemos que acordarnos Y pasan estas cosas Muchas gracias Pasan estas cosas Y también le pasó a un paisano Ahí en la zona de San Carlos de Bariloche Que le alambraron el cerro Y no pudo pastorear más sus animales Y no pudieron beber más agua de donde bebían Así que esta es una sorpresa que tengo para todos ustedes Esta noche Vamos con la bronca La bronca de Painefield La bronca de Painefield Amanece antes que el alba Le pone el hombro al país Cuando me habló de la patria Una lágrima le vi El lago ya no es el lago Me decía Painefield Porque el cerro tiene alambre Ya no se puede subir Ya no se puede subir Pero si el cerro era nuestro El río, el lago también Hoy solo nos queda el viento No lo han podido vender Yo no vendo mi recuerdo Por más oro que me den Pero ni ahí que los vendo La bronca de Painefield Sangre nativa es mi sangre Y la voy a defender Si tengo pómulos altos Y hasta que corablen la piel Venga, paisa, no a mi rancho Que no se puede perder Un mastil celeste y blanco Y una bandera también Todos los días del año En arbolada puede ver Estará la puerta abierta Y si gusta va a queser Y si gusta va a queser Quiero presentarles A este gran poeta Que tenemos en nuestra provincia De Río Negro Que es Río Negrino Y se llama José Guajardo El soñador de General Roca Fuerte el aplauso Nos hablan con lengua fina Que parece en otro idioma Como si fuera otra tierra Esta hermosa Patagonia Pero se olvidan que de ellos Nuestro río y su bravura Y que de ellos es la energía De esa luz que los alumbra Y cuando llega el invierno Que se ensaña con mi pueblo Se llevan todo el calor Que brota de nuestro suelo Y olvidan a nuestros hombres Que también son argentinos Y dan su vida en el sur En los pozos petroleros Por eso es que tengo rabia Por eso es que tengo rabia Y me acosan los recuerdos De cuando el lago era el lago Y se abrazaba con el cielo Y el río bajó cantando Su canción de libertad Y el cerro no tuvo alambres Y el cóndor pudo anidar Hoy solo nos queda el viento No lo han podido vender Patagonia azul mi tierra Y te voy a defender Si tengo pómulos altos Y este color en la piel En la lengua de mi pueblo Yo le contaré la historia De mi padre, de mi abuelo De mi raza y de su gloria De la nieve, del invierno De la muerte que me odia Que nos viene y promete No olvidar la Patagonia No olvidar la Patagonia No olvidar la Patagonia No olvidar la Patagonia Gracias, Claudio A ver las palmitas A ver las palmitas Que nos vamos ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos con este amor Amor, amor de los manzanares Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las baratas Que lloro en el salitral Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las baratas Que lloro en el salitral El aire del río negro Que lloro en el salitral ¡Bueno! En la percusión Cristian Elpica, vivas ¡Ao, Pica! Guitarra base Luciano Veloso Los hermanos Veloso Músicos de la Gruta Segunda guitarra Pablo Veloso ¡Fuerte el aplauso! Primera guitarra Primera guitarra Productor También un hijo de Río Negro Nacido en Roca ¡Fuerte el aplauso! ¡Excelente! Músico y amigo y hermano Toti Serrano ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias Y nos vamos a ver en cualquier momento Seguramente ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias Brotada viña tu alma me da el sabor de tu piel me borrachan tus ojitos como el vinito más fiel brotada niña tu alma me da el sabor de tu piel me borrachan tus ojitos como el vinito más fiel aromas de tu cintura llenaron el arenal el río negro me dice que pronto te dejo llorar morena y río negrina la flor del valle brutal te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar amor, amor, los manzanares quiero volverte a besar voy un canto en las barras que lloré en esa litra amor, los manzanares quiero volverte a besar que voy un canto en las barras que lloré en esa litra muchas gracias vamos una más Claudio Parra vamos una más vamos una más vamos vamos con las palmitas pasando una pica y aquí me voy un canto en las barras y aquí me voy un canto en las barras y aquí me voy un canto en las barras cooking y aquí me voy un canto en las barras y aquí me voy un canto en las barras y aquí me voy un canto en las barras y aquí me voy un canto en las barras hoy me Somebody a cruise le cantar un canto en a toques con fábulas y leyendas Y los ojos en la palacia y los caos del camino Que ha nacido que vuelven y antes de nada mentir Y antes que... Palma, palma, vamos Cuantos recuerdos tiene Don Chatelle De la Isla Pavón y del Cardiel Cuando llegaba el barco de Don Luis Y hallándole banderas para él Cuando el invierno suelta su esplendor Y se pinta la cinta del calcet Se me antoja la estampa de Yaté Corriendo los neandrues hacia el sol Cuando llegan los bolíes Todo un trapo de crímenes Vamos Suele cantar Con fábulas y leyendas Y los ojos en la palacia El costado del camino Que ha nacido que vuelven y antes de nada mentir Y antes que... Y antes que... Y antes que... Che, Carguel Tomate otra ginebra No, no, si ya me voy Gracias No, si ya me voy Muchas gracias, Lamarque Lo veremos en cualquier momento, eh Gracias La Patagonia canta Claudio Parra Muchísimas gracias Claudio Parra y sus músicos Muy amable, eh Gracias Gracias